Neemías capítulo 4 versículo 6 versículo clave del cual se desprende la parte que vamos a desarrollar en esta noche solamente voy a leer el versículo 6 dice allí edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Señor amado gracias por tu palabra gracias Señor porque hoy como iglesia una vez más nos reunimos para darte lo mejor de nuestras vidas perdónanos Señor porque sabemos que muchas veces nos envolvemos en cosas que no te agradan pero que bueno que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad Señor nos reprende ahora Señor que vamos a entrar en el tiempo de tu palabra luego de haber entonado estas canciones, escuchar estos testimonios, ofrendar y a todos los demás ahora Señor háblanos, queremos escucharte en el nombre de Jesús Amén El domingo pasado nosotros estuvimos hablando como dijimos sobre el tema manos a la obra se hablan muchos temas de las escrituras pero llega un momento donde nosotros tenemos que decir hermanos ya manos a la obra yo sé que ustedes han escuchado mucho sobre la gran comisión quizás tienen una noción sobre lo que es la iglesia cuál es la misión de la iglesia pero ya sabemos que bíblicamente la vida cristiana no es un asunto teórico usted debe de conjugar lo uno con lo otro porque la Biblia no nos limita a ser simplemente oidores de la palabra sino también que hacedores de ella porque de nada sirve que cantemos en 21 veces que dice la canción ahora quiero amarte y al final no mostramos el amor al Señor es muy bueno cantarle entonces Dios espera de nosotros esto y entre las cosas que estuvimos mencionando la semana pasada que son de las que nos pueden ayudar a nosotros a avanzar en la obra del Señor lo primero que debemos de tener claro es que la obra es de quien del Señor el único indispensable en la obra es el Señor eso lo estuvimos detallando no podemos nosotros pensar que sin nosotros no se va a desarrollar la obra del Señor recuérdense que el Señor es soberano recuérdense que si la obra es del Señor el único indispensable quien es el Señor mismo por tal razón gracias le damos a Dios porque nos tiene en el ministerio porque nos tiene sirviendo donde estamos porque al final somos instrumentos de Él pero la gloria todo es para el Señor la obra es del Señor y si eso va a funcionar miren por más que nosotros dudemos o hagamos lo que querramos al final el Señor va a hacer lo que Él quiere como Él quiere con la persona que quiere a la hora que quiere el día que quiere porque Dios es soberano también estuvimos enfatizando sobre ocupar nuestro lugar de trabajo la obra es del Señor pero cada uno de nosotros fue equipado para funcionar en el cuerpo entonces estamos llamados a funcionar estamos llamados a servir claramente como instrumento y la Biblia enfatiza en Efesios 4.16 de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente recibe su crecimiento para ir edificándose en amor cada creyente debe de ocupar su lugar de trabajo si usted no sabe acérquese a los líderes si usted no conoce su don busque dirección ore al Señor pero no podemos vivir la vida cristiana pensando que Dios nos ha llamado a sentarnos debemos de funcionar en lo que Dios quiere uno de una forma o de otra manera también hermanos vimos que algo que por lo regular se da y eso fue lo que el Señor estableció en el mundo tendréis que aflicción pero confiar yo he vencido al mundo hacer la obra del Señor implica que tendremos que enfrentar los obstáculos Satanás siempre se ha opuesto a la obra del Señor pero no solamente dice enfrentar los obstáculos sino más bien dice allí no ser uno de ellos porque por un lado yo puedo estar enfrentando los obstáculos que se levanten pero al mismo tiempo yo puedo ser de tropiezo entonces hablábamos y como estuvimos leyendo ahora en su momento hablábamos de Nehemias y leímos muchos versículos allí sobre de que la manera en que fue recibiendo oposición una detrás de otra a través de cartas a través de soborno palabras ya ustedes se imaginan de burla haciendo escarnio y así pasa en la vida cristiana cuando un creyente inicia una obra y hay vamos a decir escasos recursos desde el punto de vista humano la gente le gusta burlarse quizás un proyecto personal usted está haciendo una pared una división allí y la gente le gusta mirar para ver cuando se va a caer eso cuando va a venir la lluvia para que derrumbe eso el cristiano tiene que saber la iglesia de Dios debe de saber de que Satanás no descansa hasta ver que las cosas de Dios no se ven nosotros estamos aquí hermanos porque el Señor nos tiene aquí y vamos a enfrentar los obstáculos no con nuestra fuerza es porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y si Dios es con nosotros quien contra nosotros entonces ya eso lo tenemos claro hermanos como podemos ser obstáculos muchas veces el orgullo nos impide trabajar en conjunto muchas veces el egoísmo y así sucesivamente nos enfocamos más en nosotros mismos como vimos la semana pasada que en lo que Dios quiere para nosotros entonces el último punto que quería que quiero compartir con ustedes que fue el que dejamos para esta semana es el aspecto de cobrar ánimo y alentar a los demás el versículo que leímos dice edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura y dice allí el texto porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar hoy más que nunca hermanos se hace necesario que pongamos más empeño a la obra del Señor que pongamos todos nuestros esfuerzos por eso estamos hablando de manos a la obra cada uno de nosotros viene de lugares diferentes trabajos diferentes horarios diferentes pero al final recuerden fue Dios que nos trajo aquí al final entonces Dios nos ha puesto aquí para funcionar y debemos de trabajar hermanos con el mismo ánimo con el que yo hago otras cosas yo tengo que tener mayor ánimo a hacer la obra del Señor porque recuerden todo lo que está aquí alguien dijo una frase que todo lo que está aquí en esta tierra es pasajero menos los choferes una frase pero realmente esas son frases que la gente se inventa miren debemos de cobrar ánimo y alentar a los demás la Biblia presenta tres clasificaciones pudiéramos llamarle del ánimo y hay varios versículos allí por ejemplo en Génesis 43 versículo 3 citando sobre José cuando tomó la la resolución de decirle a ellos que si no traían traían de regreso a Benjamín obviamente su hermano igual que ellos respondió Judá diciendo aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros otro texto hablando ya sobre Ezequías dice después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos dice e hizo alzar las torres y otro muro por fuera fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos ahí habla de ánimo resuelto que nosotros entendemos hermanos con ánimo resuelto ánimo resuelto obviamente estamos hablando de ser valiente y decidido para actuar llegó un momento donde Dios le dijo al pueblo de Israel que estaba próximo a cruzar el mal rojo que estaban allí clamando Dios le dijo miren que dejen de clamar y que marchen ya tuvo que decirle al Señor en una ocasión a veces nosotros hermanos en la vida cristiana nos detenemos tanto en decir vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y nos quedamos allí que bueno que la Biblia nos establece que Dios es el que produce en nosotros el querer como que como el hacer con su buena voluntad para hacer la obra del Señor hermanos nosotros debemos tener un ánimo resuelto y eso se refiere a ser decidido ser decidida ya el Señor nos muestra que hay que hacer vamos a tomar la decisión de seguir por el camino del Señor en el cántico de Débora nos narra de manera poética como cada tribu se involucró en esta batalla y dice caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barat también Isaacar se precipitó a pie en el valle y dice allí entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón que bueno sería nosotros tener familias en la iglesia que tengan la resolución de hacer la obra del Señor Dios bendice la iglesia cuando todos como familia nos ponemos a trabajar en la obra decididos y decididas que bueno sería ver el ejemplo de esa familia y decir wow yo quisiera que mi familia sea como aquella familia debemos de levantarnos hermanos y esforzarnos así como estas personas dicen que de su familia hubo grandes resoluciones del corazón Dios es un Dios de decisiones cuando Dios dice al pueblo he decidido el fin de todo ser crean que fue Dios que lo decidió los seres humanos tenemos muchas complicaciones a veces estamos vacilando en una cosa con la otra en las cosas de Dios debemos ser firmes si vamos a servir al Señor debemos de servir al Señor no podemos estar en dos aguas no podemos decir voy a predicar y al final no predico si yo prometo al Señor que voy a salir a predicar vamos a cumplirlo porque la obra es del Señor en una ocasión Elías al pueblo que estaba claudicando entre dos pensamientos o si es Dios o si es Bahar Elías le dijo espérate vamos a resolver esto hasta cuando claudicaréis van a acogear entre entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Bahar en pos de Él y el pueblo no respondió palabra hermano usted cree en Dios usted cree que Dios es bueno usted cree que Dios es fiel el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará usted acaba de decir que Él es fiel usted acaba de decir usted acaba de afirmar que Él es bueno entonces hermanos si la obra es del Señor debemos de estar de ser decididos no posponer las cosas del Señor debemos de aprender hermanos que si hay lugar de trabajo que si hay un medio que Dios ha establecido para que la iglesia predique en un lugar en tal lugar debemos de tener el ánimo resuelto hermano recuerden esa canción y si todos trabajamos unidos que como se ve eso feo hermoso será es una bendición hermanos pero debemos de tomar decisiones que agraden al Señor Dios nos muestra en la Biblia personajes que tenían decisiones para agradar al Señor por encima de lo que sea un ejemplo de esto ya usted lo conoce Daniel propuso en su corazón el que no contaminarse propuso en su corazón y así lo hizo igual que sus tres amigos miren lo que dice Malaquías capítulo 2 verso 2 si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre ha dicho Jehová de los ejércitos al pueblo enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón que podemos extraer de allí Dios espera de que el que le sirva tenga un corazón hermano decidido cuantas veces usted se ha propuesto voy a servir al Señor este año voy a leer la Biblia entera este año voy a hacer esto pero cuantas veces lo ha cumplido cuando lo ha empezado si no está ese ánimo resuelto la oración es el medio para que el Señor nos dé cada día esa fortaleza que necesitamos un viaje de mil kilómetros o de menos empieza con un solo paso vamos a saltar paso a paso pero tenemos que tomar decisiones hermanos otro punto ánimo voluntario también la Biblia presenta esto primero de crónicas 28 9 y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y dice allí sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario y oigan bien porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos usted lo tiene ahí en el versículo en pantalla dice allí servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario debemos de tomar decisiones para agradar al Señor para servir en la obra para embarcarnos en el proyecto que Dios ha establecido en su iglesia pero Dios espera que las cosas sean con ánimo voluntario y eso se desprende solo la palabra voluntario es la clave allí significa hacer las cosas con espontánea voluntad y no por obligación cuando el pueblo de Israel se embarcó en el proyecto de preparar el tabernáculo todo lo que había de hacerse allí la Biblia nos habla de una actitud que tuvieron ellos digna de imitar para nosotros vinieron así hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón y que hacen los voluntarios de corazón dice trajeron cadenas arcillos anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todo lo que se menciona allí de los espejos de las mujeres hay otro texto donde dice que fue lo que se hizo el lavacro o sea esa actitud voluntaria Dios se goza Dios se glorifica miren como ellos edificaron el tabernáculo más adelante en el capítulo 36 versículo 3 dice y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria dice allí cada mañana hubo un momento en la historia ahí mismo donde ya 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 es suficiente porque la gracia la bondad el corazón voluntario que tenían ellos sobró rebosó y que bueno nosotros nosotros tenemos muchos ejemplos de las escrituras de la manera en que nosotros voluntariamente debemos de servir al señor en la obra ahí tenemos un texto que citamos para para las ofrendas normalmente cada uno de como propuso en su corazón dice no con tristeza ni por necesidad porque Dios ha maldado la alegre miren todo lo que nosotros hacemos para el señor Dios espera que sea con un ánimo voluntario un corazón un corazón no porque me está obligando el pastor porque hay personas que van y cumplen con una función para agradar quizás a un líder recuerden hermanos que es a Dios que agradamos por encima de todo y debemos hacerlo voluntariamente cuando usted sabe que está haciendo algo para que Dios se glorifique lo hace con un corazón voluntario no hay que obligar a nadie hoy en día muchas veces hacemos intentos o no sé usted ha escuchado que alguien dice hermano que Dios le bendiga y tiene que repetir hermano que Dios le bendiga para que digan amén el amén no se obliga hermano el amén no se obliga si usted entiende que Dios le habla a su vida y si usted desea que Dios le bendiga usted va a decir amén pero no hay que obligarle a decirle amén a las personas tampoco hay que obligarla a venir a Cristo recuérdense que la Biblia presenta que el que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados y una persona muerta no puede levantarse solo a menos que el Espíritu Santo obre y cuando Dios obra en el corazón viene voluntariamente no es obligado en amor dice la Biblia en amor habiéndonos predestinados no es un asunto de tiranía es que Dios convence Dios convence cuando Dios convence la gente viene voluntariamente pero nosotros hay tantos movimientos hoy en día que preparan todo un plan para que las personas se conviertan al Señor pero al final muchas veces se convierten al sistema se convierten a la melodía se convierten al ambiente y es muy fácil decir fulano se convirtió alguien dijo dijo yo no digo eso yo digo él tomó decisión o él alzó la mano porque muchas veces para uno darse cuenta si se convirtió decía esa persona uno tiene que ver realmente el cambio que Dios hizo en esa persona porque realmente hasta cierto punto es así no todo el que levanta la mano realmente le ha entregado su vida a Cristo de corazón y a veces hay personas que dan apariencia de fruto por muchos años pero recuérdense hermanos Dios conoce a los que son suyos y el texto que leímos hace un momento dice que Dios Jehová escudriña los corazones o sea Dios sabe si cuando pasó ahorita que se estaban recolectando las ofrendas Dios sabe si usted lo dio por darlo o con un corazón agradecido entonces hermanos hacer la obra implica tener un ánimo resuelto ánimo voluntario voluntario y finalmente hermanos ánimo pronto ánimo pronto un texto donde se utiliza esta expresión apacentad la ley de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto con ánimo pronto y ya usted sabe lo que significa eso eso significa hacer las cosas con interés y atención hay un proverbio que una vez estuve compartiendo con los jóvenes que me encanta miren como dice ese proverbio 10 26 como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos así es el perezoso a los que lo envían imagínense por un momento el vinagre en los dientes que usted se cepille con vinagre vamos a poner un ejemplo un poquito más drástico cepíllese con vinagre un momento o dice allí que pasa cuando cuando entra el humo a los ojos ya usted sabe la sensación que produce usted sabe ya la respuesta entonces la persona que es perezosa usted lo envía a hacer una cosa ya voy si ya voy ya voy va de camino pero que ya voy yo lo voy a hacer yo voy llega un momento como les pasa a muchos padres pero que vaya rápido al colmado ya ya yo he visto muchos padres así que se desesperan es irritante verdad es irritante el asunto como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos eso irrita así pasa a una persona perezosa es lo que requiere diligencia dice la Biblia no perezosos ferviente en espíritu sirviendo al señor nosotros hermanos debemos entender que hacer la obra implica ánimo resuelto implica ánimo voluntario pero también implica ánimo pronto o sea yo debo demostrar todo mi interés y toda mi atención para hacer la obra del señor no como dijo alguien que cambió un versículo de la Biblia de Isaías que decía el mismo eme aquí envíame a mi eme aquí envíalo a él así se fue no eme aquí envíalo a él no hermano que cuando se diga quienes van a ponerse de pie porque vamos a predicar en tal lugar y que necesitamos hermanos que vayan no es que estemos como no hermano la obra de Dios se hace voluntariamente la obra de Dios se hace con ánimo resuelto la obra de Dios se hace con ánimo pronto y si ese ánimo no está en nosotros recuérdense Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad si nos hemos envuelto en tantas cosas que nos roban el tiempo del señor estamos a tiempo la obra del señor debe de seguir caminando y hoy le damos la gracia al señor que estamos aquí que tenemos la oportunidad de hacer arreglos ajustes a nuestras vidas solamente la obra del señor la hacen aquellos que están en Cristo la obra del señor no la hace limpio Dios nos llamó limpio a que haga lo que estamos haciendo nosotros y por eso entonces le queremos hablar a ustedes para concluir en esta noche ustedes que no conocen de Cristo es importante que puedan entender que si usted quiere unirse a este proyecto maravilloso que llevamos nosotros la iglesia porque cualquier empresa puede tener un proyecto muy bonito muy hermoso edificar grandes edificios pero todo en esta tierra va a perecer nosotros estamos trabajando para la mejor empresa el mejor trabajo el mejor proyecto predicar la palabra del señor llevar la luz al mundo es lo mejor que nos puede pasar ahora yo le pregunto a usted que no conoce de Cristo usted cree que si Jesucristo viene en este momento usted está preparado para decirle yo merezco la salvación yo no robé nunca yo no maté yo yo nunca yo nunca he hablado mal de nadie no 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 hay que hacer nada se desviaron los impíos desde la matriz hablaron mentiras dice la Biblia o sea todos somos pecadores hermano y aunque nosotros seamos cristianos no es que seamos mejores que ustedes es que Cristo está en nosotros y eso es lo que nosotros deseamos para ustedes que igual como nosotros estamos aquí que estamos hablando de que para hacer la obra del Señor debemos tener ánimo resuelto debemos tener ánimo voluntario ánimo pronto quiera el Señor que usted se una a este proyecto y le entregue su vida a Cristo y usted verá cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz que nos hagan y le entregue y le entregue y le entregue y le entregue